En momentos como este, donde es muy difícil conseguir los elementos para purificar tu casa, si necesitas hacerlo, hay algo muy importante y espectacular que es el laurel. Unas pocas hojitas bastan para poder armonizar y purificar tu casa de las malas energías. Podés usarlo de dos maneras. Lo vas a usar con el típico carboncito que vas a encender, vas a dejar que se haga brasa y ahí dentro vas a poner las hojitas a quemar. O también la forma más fácil, en este caso, para el laurel, es quemar las hojas directamente de una vela. Unas poquitas hojas van a ser suficientes para que tu casa quede linda, perfumada, armonizada. No te olvides que el laurel es un gran purificador, no solamente de la casa, sino también de las energías. Es importante que elijas hojitas que estén bien, que no estén rotas, como en este caso, que yo separé. Y lo más importante también es que cuando vos vayas purificando tu casa, le pidas al universo o a la creencia que vos tengas que te ayude a quitar las malas energías, que purifique tu mente, que purifique tu hogar. Y una vez que el perfumito, que es muy rico, está entrando en toda la casa, tu casa va a quedar armonizada. También esto lo podés usar como un saumerio personal, pasándote las hojitas alrededor de tu cuerpo, mientras largan el humito, o alrededor de algún objeto que vos tengas la necesidad de armonizar o de purificar. Si no tenés laurel en tu casa, podés pedirlo en una verdulería que ahora también están abiertos, o pedirle quizás a algún vecino y de paso también le pasás la receta de la armonía del hogar. Algo muy importante, que cada vez que nosotros hagamos un ritual, tanto de saumerio, de purificación o de cualquier otra cosa, tienen que estar presentes los cuatro elementos. Los cuatro elementos son agua, tierra, aire y fuego. En este caso, el agua la tenemos acá. Vamos a ver si se nota. Apenas un vasito o un frasquito con agua va a ser suficiente, porque dentro del agua van a caer las energías negativas. Luego esta agua la vas a tirar fuera de tu casa, en el pastito que tenemos ahí en la puerta de casa o en algún pastito cercano. El fuego está representado por la vela, la tierra está representada por el laurel justamente porque es algo que sale de la tierra y el aire lo va a representar, como ahí ves, el humito que sale para purificar tu casa. Espero que hagas esto, que purifiques. Si no tenés laurel, podés hacerlo con romero, pero el romero sí te va a obligar a hacerlo con el carboncito, porque el romero es un poco difícil de quemarlo como se hace acá en laurel. No tenés romero, no tenés laurel, tenés café en tu casa, podés quemar un poquitito de café. No tenés café tampoco, porque va a ser muy difícil. Buscá un poquito de menta, si tenés menta o si tenés albahaca seca, que incluso en los condimentos se puede conseguir albahaca seca, podés mezclarlo. En este caso sí, usando el carboncito, porque una de las pocas hierbas que se pueden quemar así directamente es el laurel. Espero que lo hagas. Cualquier consulta me la podés dejar debajo del video. Y no te olvides que el viernes vamos a estar haciendo un vivo y voy a estar contestando una pregunta a cada una de las personas y vamos a estar sorteando también una lectura de cartas para aquella persona que haya añadido más miembros al grupo. Muchísimas gracias y sigan en el Sendero Mágico.